Muy buenos días a todos, vamos a tocar ahora algunos aspectos un poquito técnicos a nivel conceptual y los vamos a ir viendo para que podamos conocer más acerca de la firma digital. Por favor, el recinto. Actualmente, respecto a la asistencia de lo que es Internet, este año 2017 se ha llegado al 50% de la población que es coleccionista. Y estamos hablando de que un 22% de la población mundial es utilizado en comercio electrónico. Esto nos da una visión de que ya en Internet ya no es el futuro, sino es el presente. En Bolivia, actualmente existen 7 millones 36 mil colecciones de Internet, de las cuales el 43% ya están en LTE. Y se cree que para 2019 lo que es el comercio electrónico en América Latina va más o menos a mover unos 85 mil millones de dólares. Entonces tenemos que estar listos para esto en el futuro. Por lo que el Internet se ha vuelto una oportunidad. Actualmente nos permite el intercambio de información y optimiza tiempos en trámites. Pero ¿cuál es el problema? El problema son los contenidos digitales. Se pueden adulterar fácilmente, no existe seguridad de quién está al otro lado y el autor puede negar que ha hecho el documento. La solución por ahora es la firma digital, ya que nos permite asegurar quién está al otro lado del documento y que hay integridad en el documento que hemos enviado. Eso quiere decir que no se ha modificado el documento. Y al mismo tiempo, o sea, hay validez actualmente, como vemos en el país, legal, al igual que la firma de los créditos. Para eso vamos a ir tomando algunas definiciones. ¿Qué es un documento? Un documento es un instrumento normalmente escrito en cuyo texto se consigna o se representa alguna cosa para esclarecer un hecho o se vea constancia en la manifestación voluntad que produce efectos jurídicos. En el mundo físico, el instrumento es el papel. En el mundo digital son los archivos, que pueden tener diferentes formatos, pueden ser Word, pueden ser PDF, pueden ser videos, pueden ser fotos. Cualquier archivo es un documento digital. Para firmar, como decían hace un momento, el tema de qué aplicaciones podemos usar para firmar, podemos utilizar todos los office, podemos firmar desde cualquier documento, desde cualquier de cualquiera de estos programas, que se llaman Word, PowerPoint, Excel, podemos firmar desde PDF, que es lo que se recomienda. Podemos firmar desde cualquier libre office, desde cualquier documento. O incluso se puede firmar desde los exploradores en Internet. También existen aplicaciones que nos permiten firmar cualquier documento, independientemente de su formato. Y estas aplicaciones son varias, ¿no? Se pueden conseguir de manera gratuita y de manera rápida. La diferencia está en que, en estas aplicaciones uno se puede solamente dejar el archivo y desfirmar. Nada más. En el otro, tienes que tener el formato del archivo, entrar al programa específico del archivo y tener la forma de firmar. Algunas diferencias entre firma manuscrita y firma digital, es que la firma manuscrita generalmente supone el nombre y algunos datos, algunos rasgos de la persona en el momento de realizar la firma. En el mundo digital es código, es código asociado a una persona y un documento. En ambos casos, es la prueba fundamental de que alguien con una identidad propia, suscribirá un documento y se encontraba presente en el momento de suscribirlo. Y además, que esa persona asumirá de una manera u otra el contenido y la explicación de ese documento. En este sentido, aparecen varias interrogantes que nos dicen cómo funciona, ¿no? En el mundo digital, ¿cómo se identifica a la persona en el momento que se quiera escribir la firma? Tiene que ir de manera presencial a la entidad científica autorizada, como decían, cumplir una serie de requisitos, ser identificado y se le entrega a su manuscrito. En el mundo manuscrito, en este caso tenemos que seguir, tenemos que ir, revisar nuestra firma y dar a presentar nuestros documentos y nos enterar a nuestro carnet. ¿Cuántas veces debe identificar a la persona en el mundo digital? Una sola vez. Si pone el servicio de que ustedes pueden renovar su certificado digital de manera distante, sin necesidad de ir, ¿no? Siempre cuando su certificado digital esté vigente. En el mundo manuscrito, tenemos que ir, sí o sí, a renovar nuestro carnet y volver a firmarlo. ¿Qué se necesita para realizar la firma? En el mundo digital, necesitamos un PIN y un token. En el token, tenemos nuestros datos, y está nuestra llave privada, y simplemente insertamos el apuntador y con el PIN realizamos la firma del documento. En el mundo manuscrito, necesitamos un PIN y un token. ¿Qué se necesita para falsificar una firma fácilmente? En todo caso, en el mundo digital se necesita que nos roben nuestro token y que sepan nuestra contraseña, que eso es muy difícil. No hay otra forma. En el mundo manuscrito, seguramente se necesita un bolígrafo y hay una persona que tenga una buena habilidad en este mundo. ¿Se corrobora la firma del autor? En la firma digital se corrobora mediante la autenticación en línea, como decíamos, que es el servicio que puede tener la CID y con la identidad certificadora debería hacerlo, que uno pueda verificar la firma del documento. En el mundo manuscrito, ¿qué es lo que hace? Generalmente un banco, cuando uno entra a su carnet, realizan que la firma sea parecida o más parecida posible, que lo sea firmado y se lo va a aprobar. En los dos casos, según la norma, son sistemas confiables. Pero en el mundo digital, podemos firmar a distancia, puedo estar en Santa Cruz, en Cochabámbico, firmar el contrato. En el mundo manuscrito, necesito estar en un lugar para que se me haga la verificación de mi firma. Se puede hacer a cualquier hora, si yo podría firmar a las 3 de la mañana y no hubiera ningún problema, pero en el mundo manuscrito, yo no podría quedar con alguien que no tenga su disposición un tiempo a esa hora. La copia de la documentación, ¿tiene la misma validez? Sí, en el mundo digital, yo puedo tener mi certificado nacimiento firmado digitalmente, puedo realizar 100 copias y enviarlas y todas tienen la misma validez. En el mundo manuscrito no, necesito hacer que sea una validación legal por la institución que lo ha emitido. Se puede alterar el documento, un documento firmado digitalmente, no se puede alterar. Por eso se recomienda que se firme en un PDF, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno firma en un Word, puede ser que apriete un espacio, apriete una coma, o cualquier cosa, ya se modificó el archivo de MSI, entonces pierde la validez. Y cambia un PDF, es muy difícil que se modifique, no hay forma. En el mundo manuscrito, si se puede modificar, si se ha dejado un espacio en blanco antes de la firma, si se ha dejado algo raro, se puede ver la forma de modificarla. No hay forma de saber que no se haya hecho esa forma. Estas son las diferencias principales entre la firma digital y manuscrita. Por lo tanto, para la firma digital, la confianza es la base de todo el sistema. Necesitamos que todos confíen en este sistema para que se pueda utilizarla. Hay mucha gente que no confía en ella, porque no conoce ciertos temas técnicos o legales. La idea de la firma digital es que minimice el riesgo de las fraudes y de cualquier modificación de un documento, mediante la autenticación. Autenticamos a una persona que está enviando un documento en directo a su firma, y verificamos que no se haya modificado el documento. Eso es lo más importante. Y además que no se puede obligar, que no puede decir que yo no lo he firmado. Esa persona tiene responsabilidad sobre el documento, como lo hemos dicho anteriormente. Para esto, la criptografía es la base de todos estos componentes, y les voy a explicar brevemente algo de cómo trabajar para el nivel conceptual. La criptografía es, como el libro dice, es ocultar el escrito. Es la idea de que no se pueda modificar, que no se pueda... otras personas no puedan ver algo que yo haya hecho, solamente la persona que yo quiero que vea. Nos permite varias cosas. Nos ponen, por un lado, la seguridad de la información, y por otro lado, nos permite guardar la integridad del documento, como lo vamos a ver más adelante. Y nos permite autenticar a la otra persona del otro lado, quien es la persona que ha generado un documento. Existen dos tipos de criptografía, los algoritmos simétricos y los algoritmos asimétricos. Los algoritmos simétricos refieren a que, cuando yo tengo un documento, puedo tener una forma de encriptar el documento, que la puedo llamar la llave, que es un algoritmo, que es un método. Y para que desencripten el documento, para que lo revele, al otro lado, necesitan esa misma llave. Es una sola llave que maneja tanto el que envía como el que recibe. Esto crea una dificultad porque, si yo quiero compartir otro documento con otra persona, esta otra que ya le comenté mi llave ya puede tener para mí. Entonces, no es un algoritmo muy seguro. Pero de ahí nace también lo que es el algoritmo asimétrico, que es el encimiento. El algoritmo asimétrico asocia dos llaves. Una llave privada, que es de cada persona, y una llave pública. La llave privada la mantengo yo en mi token, en mi hardware de seguridad. Y la llave pública la comparto con todos. Yo, si quiero encriptar algo o mandar un documento, simplemente la firmo con mi llave privada. Y la otra persona, al otro lado, con mi llave pública, va a poder abrirla. Siempre nadie le comparto mi llave pública. Y va a poder verificar que soy yo el que enviado, porque nadie más podría haber emitido ese documento. Para ver un poquito más adelante, por favor. Por ejemplo, tengo un documento, Andrés tiene el documento, la encrita con su llave privada, y la manda por internet, mediante un algoritmo descifrado. Ya Beatriz lo que hace es recibir ese documento, y con la llave pública de Andrés, la desencrita y quiere el documento original. Esto puede ocurrir a los dos lados. La Beatriz también puede infiltrar o desencrita. O infiltrar el documento y volver a enviar, y compartir su llave pública, y Andrés también va a abrir el documento. Adelante. Este tipo de algoritmos se divide en dos. Algunos sistemas enciclados basados en factorización, y algunos basados en logaritmos. El que se está utilizando actualmente se llama RSA. Y es un algoritmo, decíamos, basado en la factorización de números. Los que han creado esto son Rivets, Shamir y Adelman, que son matemáticos estadounidenses. Y han empezado, más o menos en 1970, con un algoritmo de 39 bits, que se utilizaba en los servidores IBM. Ya con la aparición del Intermedal utilizaba un algoritmo de 100 bits en 1988. Y así, poco a poco, cada año han ido aumentando la capacidad del tamaño de los bits. ¿Pero eso qué nos quiere decir? A medida de que sea una mayor cantidad de bits con la que se maneja este algoritmo, es más difícil llegar de una llave pública que uno puede tener a una llave privada. Es más difícil encontrar la forma de vulnerar esto. Se cree que para un algoritmo de 430 bits, se necesita 5 minutos con una computadora normal para descifrar la llave privada de una persona. Para una de 1020 se necesita, con estos exponenciales, 3 millones de años con una computadora que tenga 120 GB de memoria RAM, lo que es el que existe en el momento ahora. Y así, cada vez es mucho más alto el requerimiento. Nosotros, actualmente, lo que es la entidad certificadora RAIS, utilizamos un algoritmo de 4.096 bits. La entidad certificada autorizada también está utilizando 4.096 bits. Y los certificados digitales que ustedes manejan, o que van a manejar, estamos hablando de un algoritmo de 2.048 bits. Entonces, tenemos que decirles que es mucho más difícil llegar a descifrar nuestra llave. De todas formas, como entidad certificadora RAIS, trabajamos con todas las otras entidades de las certificadas RAIS y los estándares internacionales con los que se trabaja. Las entidades que las emiten, constantemente hay noticias de que si han habido vulnerabilidades de este tipo de algoritmos. Y la responsabilidad de todas las entidades certificadoras que regulan nuestras actualizadas. Lo que ha pasado en Venezuela, este último es que tenían ellos un algoritmo de 1024. y ya están siendo vulnerados en algunas noticias. Entonces, antes de que ocurra eso, las actividades extradores de Venezuela van a migrar a 2.048. Y así, progresivamente, cada instancia superior de cada país tiene que ir revisando estas nuevas tendencias. Por lo tanto, la criptografía asimétrica es el fundamento de la firma digital, puesto que nos permite realizar la autentificación y la integridad de nuestro documento. Para eso utilizamos, en lo que es la firma digital, otro algoritmo, que es un hash. Un hash es un resumen de una información. El resumen de la información se da porque si nosotros tenemos un documento de mil hojas, no vamos a encriptar toda esa documentación para mandarlo a otra persona. Lo que hace este algoritmo es que saca un resumen de todo ese documento, un resumen de 250 días, y es como una huella digital el documento. Eso es lo que si se encripta y se desencripta en la firma digital. Nosotros un documento lo encriptamos con el hash, lo volvemos un resumen con flash, y lo encriptamos con la estrellada y lo mandamos. En el otro lado reciben este resumen, lo desencriptan con la estrellada pública, y comparan y dicen, de este hash que ha sacado el documento original, y de este hash que ha recibido el de la otra persona, si son iguales, quiere decir que no ha habido modificaciones en el documento. Esa es la integridad de los documentos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, la subidea es que si uno quiere bajar, por ejemplo, un programa como el Debian, los de Debian te dicen, este es el hash del archivo que ustedes quieren bajar. Si al momento de bajar el archivo, ustedes consiguen el mismo hash, quiere decir que han bajado bien el archivo y no hay ningún problema, que todo el documento está íntegro. Porque puede ser que uno baje generalmente un programa de estos, sin que se pierda algunos archivos, sin que se pierda algunos datos. Es una forma de verificación de la integridad de los documentos. Por ejemplo, la carta que se recibe a la limitación, también se puede hacer en un SHA, uno puede entrar en el TIRMED, puede utilizar también esta herramienta para cualquier otro propósito, y colocar el texto o el archivo necesario, y hacer la función de SHA, y conseguir la huella digital del documento. Como les decíamos, la forma en la que se usa la fibra digital es para que sea más fácil enviar un documento, es resumir el documento en un SHA, y convertirlo en un SHA. Y convertirlo en un SHA. Como les decía, la firma digital es tener el documento digital, y sacamos el hash, y el hash encriptado es el que se manda a la otra persona que queramos que tenga el documento. y ahí aparece la firma digital, como vas a ver en unos videos posteriormente, que puede ser visualizada o no visualizada. En el tema del PDF, nos permite tener un texto de arreglo que nos dice, ese documento ha sido firmado y ha dado en varios problemas también, como lo vamos a ver más adelante. El documento se envía al destinatario. El siguiente, por favor. El destinatario lo que hace es esto. Tiene el archivo. Tiene primero el documento firmado. Le saca el SHA, y saca también el SHA del documento que le ha llevado. Y verifica que los dos sean iguales. Si los dos son iguales, quiere decir que el mismo documento que yo tengo en el PDF, y el documento que me han enviado, son idénticos, y ya ven integridad en el documento. ¿Cómo se ve un documento firmado digitalmente? Lo podemos ver en PDF de esta forma, certificado y válido. Lo podemos ver en el siguiente. Lo podemos ver en el IVAL, que sí es válido y el contenido se me ha sido modificado. Adelante. Esta es una forma de ver que lo vamos a ver más adelante. Ahora, queremos hablar también un poco respecto a lo que es la seguridad en lo que es los dispositivos criptográficos. ¿Qué es lo que permite un dispositivo criptográfico? Guardar la clave privada de la persona. Genera la clave privada y la clave pública de la persona en el mismo dispositivo, que no permite que se saque. Y el chip interno posee características de seguridad, que en este caso, nosotros como Bolivia, estamos utilizando el estándar FIP 142, que es una norma estadounidense, que ya se ha mostrado en el mundial, y que a continuación vamos a ver algunas características de ella. Claro. El nivel 1, el FIP 142, lo que se maneja es el nivel de software, son características de seguridad de software. El nivel 2, ya es basado en hardware, y ya maneja el tema de autenticación, por eso tenemos que poner nuestra contraseña en el token. El nivel 3, ya habla de lo que es la seguridad física y lógica, quiere decir que es un token. Uno quiere entrar físicamente, lo trata de abrir, se borra el problema privado de la persona. Si uno lo trata de abrir, lógicamente, el cliente software, trata de sacar el problema privado, también se borra. Y a nivel 4, ya habla de protección mucho más avanzada, porque son temas de seguridad de NN, que al menos 2 de 3 personas estén presentes en el momento de la primera firma, que ya se utiliza a nivel de entidades educadas raíces, o a nivel de una entidades educadas autorizadas, que pueden utilizarlo por entidades que manejen la información muy crítica. ¿Cómo es un token? Un token es esto, pero es más que un USB. Como les decíamos, tiene que tener el de la certificación FIPS, y eso va a ser parte de lo que es la aprobación de estos equipos en el momento de la venta. ¿Cómo verán que es la autenticidad? Como decía hace un momento mi compañero, en el tema del mundo físico, tenemos un tercer de confianza, que es el CEGIP. uno va a hacer un proceso de registro, y obtiene su cambio de entidad. En el mundo digital, tenemos una entidad certificadora de confianza, que en este caso es la CIP, hace su proceso de registro, y eso genera sus dos claves, le entrega su certificado digital, y le da su identidad digital. Ahora, ¿qué diferencia existe entre firma digital y firma electrónica? La firma digital está aprobada por Norma, tiene una validez general, y está en base a la infraestructura, digamos, pública del país. Eso quiere decir que existen entidades certificadoras desconocidas en Bolivia, como la ATT, existen entidades certificadoras públicas, entidades certificadoras autorizadas por la ATT, y las agencias de registro. Esto se llama firma digital. Cuando no se conoce quién ha emitido la certificada raíz, cuando no se conoce quién es la certificada, que no ha sido autorizada, por decirles, o sea, vamos a hablar de una transnacional, Berisang. Berisang utiliza infraestructuras, pero no está aprobada normativamente en el país. Entonces, ellos utilizan firma electrónica. Yo, como un cargador de sistemas de mi institución, puedo crear un certificado digital, un certificado electrónico en mi institución, pero ya lo manejo como firma electrónica. Sólo los certificados digitales que estén en la infraestructura nacional de Bolivia aprobado por Norma, tienen validez general. ¿Qué cosas no es firma digital? Hemos puesto eso para que hay muchas preguntas al respecto y queremos que quede claro. ¿Una firma escaneada o digitalizada no es firma digital? Si nosotros firmamos un documento digital y lo imprimimos, tampoco es firma digital en el momento que este impreso pierde total validez. Un documento firmado de manera manuscrita y escaneado, tampoco es firma digital. Y hay dispositivos que te permiten firmar digitalmente con lápiz, tampoco se pueden firmar firma digital. El código de barras tampoco es firma digital, y los códigos UV tampoco son firma digital. Estas afirmaciones vienen porque ha habido preguntas de ese estilo y queremos que haya claro que esos conceptos no se definen a firma digital. Les hablamos de las transnacionales. En el momento en que se implementaba firma digital en el país, se ha visto que muchas de estas empresas estaban trabajando. ¿Cuál es la dificultad de estas empresas desde que no están constituidas en los países generalmente desde el trabajo? Algunas están en Estados Unidos, otras en Europa, servicios en Argentina, pero brindan estos servicios a nivel transnacional. Entonces, ¿qué pasaba a nivel normativo? A nivel normativo los países no podían tomar sanciones ni acciones contra estas instancias. Por eso se han creado las infraestructuras pobres de cada país. Todos los países tienen la misma infraestructura y son reconocidos en realidad. de quien tenga a vender legales. Hay una forma de llegar a las entidades certificadoras que están trabajando en el país y darles a sus sanciones o reclamos de alguna forma. Pero para que estas empresas trabajen en los países se ha tomado una determinación de que tienen que trabajar con una entidad certificada autorizada en un país para poder brindar el servicio. hasta ahora en ningún país se ha visto que sea edad porque estas, como les decía, son demasiado grandes y uno no quiere tener una jurisdicción en otro país que no sea de donde ellos han nacido y otro de que no quieren confiar en empresas más pequeñas porque ellos ya son muy grandes. ¿Qué es lo que pasa entre países? Entre países, como cada una tiene su infraestructura propia no hay, si no hay una relación de confianza lo que se quiere, lo que se debería hacer mientras no hay esa relación de confianza es de que se firme un documento, un contrato lo que se hace firme por los dos lados. Una persona en Bolivia tiene que adquirir certificados en Perú y una persona de Perú tiene que adquirir certificados en Bolivia y prácticamente tendría cuatro firmas un documento si queremos manejarlo de mexicano dos de los representantes en Perú y dos de Bolivia, ¿no? Esto se puede solucionar de una forma. Lo ideal sería que haya un convenio entre estos países. Hay ya iniciativas que se están trabajando entre Unión Europea, Uruguay, Perú pero lo están llevando años. ¿Qué es lo que permitiría a estas? Que una persona con su certificado digital en Perú pueda firmar un documento y yo también con su certificado digital en Perú y el procedimiento para que pueda ocurrir esto es que entre países se hagan auditorías que los vengan, nos hagan una auditoría de nosotros con entidades certificadas de raíz y hagan una auditoría de entidades certificadas autorizadas verifiquen todos los procedimientos que estén de acuerdo a estándares internacionales y que todo funcione de la manera que ellos creen que es segura y nosotros hacemos lo mismo con ellos. Eso sería la única forma y también tiene el convenio escrito que podríamos trabajar de esta manera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.